En las inmediaciones de la localidad de Los Jazmines, fue localizado el cadáver del hombre de 85 años de edad, quien fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la tenencia de Purechucho, municipio de Huetamo, el pasado 19 de septiembre. De acuerdo con la información recabada en la cobertura noticiosa, fue la tarde de lunes cuando al continuar con la búsqueda del señor Jesús A, de 85 años de edad, rescatistas, policías, voluntarios y familiares, finalmente encontraron su cadáver atorado entre la hierba. Cabe recordar que el auroxizo desapareció luego de que su camioneta fuera arrastrada por la corriente desbordada de un arroyo en el cruce de un vado, donde posteriormente sus seres queridos localizaron únicamente la unidad motriz siniestrada. Desde el primer día, elementos de protección civil municipal, estatal, policías y pobladores se organizaron para comenzar las brigadas de búsqueda, a las que después se unieron los bomberos de Zitácuaro con el apoyo de un binomio canino de nombre Zeus. Recientemente se incorporaron a las labores bomberos voluntarios de San Martín de las Pirámides, que conforme el grupo de rescate USAR-MEX-18, con la finalidad de abarcar más terreno, lo que permitió que esta tarde fuera localizado el señor Jesús, lamentablemente ya en estado de descomposición, a varios kilómetros del punto en el que fue hallada su camioneta. El personal de la Fiscalía General del Estado acudió a los jazmines para emprender las correspondientes diligencias, así como el levantamiento del cuerpo, siendo iniciada la respectiva carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes.